Pero tampoco es cuestión de ponerse melancólica, yo soy una luchadora y... Sí, Alejandro, vos sabés. ¿Cómo están nuestras anécdotas en París? ¿Qué dijo? No le oigo. ¿Cómo están nuestras anécdotas en París? ¿Cómo nos conocimos? Las peleas que hubo entre ustedes. Es interesante. Sí, pero yo sé, me acuerdo que cuando nos conocimos con Alejandro en París, nos peleamos un montón, pero no me acuerdo por qué. Pero eran muchos los que nos peleamos. Yo voy a explicar por qué. Yo no me acuerdo. Alejandro era un gran provocador. Yo lo conocí en París. ¿No? Él quiere que vaya a tocar el piano. Bueno, pero realmente, digamos, el provocador en el buen sentido, porque él siempre tuvo la sensación, y a mí siempre me impresionó, que él inclusive tenía como una visión que decía, yo armo, yo, él ha egresado del conservatorio de París, del conservatorio de Boston, de New York, había ganado premios, y no entendía nunca por qué, digamos, decía, pero una orquesta sinfónica nunca va a tocar un tema mío, digamos, en un sentido, es una complicación que una orquesta sinfónica toque algo tuyo. Implica como una cosa burocrática, demasiado armado, y él empezó a buscar, y tiene que ver con la carrera, para mí, y eso a mí particularmente me pareció muy valioso, porque él empezó como a buscar una sonoridad que tenía que ver con Latinoamérica, con la orquesta, que a mí me impresionó mucho escucharlo después, y realmente, para mí, es como un descubrimiento, ¿no?, de Alejandro. Y verlo soy acá, después de haberse peleado en mi departamento. Hacia los gritos, yo a Alejandro tuve que sacarlo de una reunión, porque, de Pino Solana, no era el departamento menor, era el de Pino Solana, con lo cual es un departamento para pelear, es el de Pino Solana. Es un departamento de pelea, diría yo, casi. Es como un riff de box, casi, digamos, no es un departamento. Y era muy interesante, claro, era muy interesante ver como, ahí explotábamos todos, porque bueno, uno ponía un acorde mayor, y otro decía, no, yo quiero otra cosa, y gritábamos todos, pero éramos todos jóvenes, y es interesante como ver... Yo recuerdo que eran a los gritos, y yo decía, pero qué mierda, nada de chacorde, que no sabés, que no sé qué, y yo me decía, y la música popular, y yo te decía, pero andate con la música popular, en otro lado. Exactamente. Prometo que eran así. Eran así. Eran así. Pero yo no me acuerdo exactamente, porque eran emotivos. Pero eran emotivos, eran... Lo que es genial, que uno no recuerde el motivo de una pelea, ¿no? Pero qué recogás, eran sumamente pasionales. Eran, eran discusiones sobre la música. Música pasionales, y... No me acuerdo cuál era el motivo. Mucho con él, pero... No estábamos discutiendo si era Domi Sol, o Domi Fa, qué sé yo, no sabíamos. Pero era otra cosa, yo no me acuerdo. Pero era solo la música. Después nos poníamos a escuchar música, y todo se calmaba, ¿te acordás? Sí. Eso, en mi casa pasaba así. ¿Qué música escuchaste? En mi casa pasaba así, en mi pueblo, en Villahuay. En mi casa. Si se armaba algún despelote con nosotros, con mis hermanos y yo, y mi papá, ya nos iba a cascar a todos, se ponía música. Y se calmaba la fiera. Sí, mucha música, mucha música, música clásica, fundamentalmente, ¿no? Sí. Yo guardo una carpeta negra de él, donde él tenía, por una gran estantería, donde tenía por orden la música que escuchaba. Entonces, Borja, que estaba en un lado, Bartók en otro, Beethoven en otro, ¿síste? Todavía guardo esa carpeta, ¿no? Y con las grabaciones y los directores de las orquestas, ¿no? Que fue... Ahí tenés otra historia del oído, ¿no? Mirá cómo nos venimos a poner de acuerdo ahora, ¿no? No, y hay algo... Hay algo que tiene que ver también con el punto de acuerdo, y que habla también de vos, Liliana, y que es... Y de Alejandro, y para mí también, ayer te comentaba que hay una búsqueda desde el silencio, ¿no? Y vos has buscado desde el silencio. Yo creo que, en mi particularidad, yo también, y Alejandro también. Digamos, es curioso que estemos hoy acá, cuando nos hemos peleado en París, cuando nos conocimos como... siendo más jóvenes que lo que hoy somos. Y yo creo que la importancia del silencio que se da en Beethoven, yo le doy ejemplos, en cualquier lugar, pero es muy importante porque el silencio es como el motor de la creación de algo, ¿no? Digamos, es lo que te inspira. ¿Por verdad? Corregime si por ahí... No sé, no me equivoque, pero pueda estar... Por ahí no... Digamos, yo creo que el silencio... Yo, particularmente, Martín Baulo, cree que el silencio es una inspiración, digamos. Es como un lugar vacío donde hay que llenarlo. Y, por ejemplo, voy a decir algo concreto. A mí yo hago mucho músicas incidentales, de obras de teatro, de cine, etcétera, etcétera. Y muchas veces me preguntan, bueno, hay que hacer una música, etcétera. Y a mí me sale preguntar inmediatamente, ¿pero esto necesita música? ¿Necesita música? Pero no hagas eso porque no vas a conseguir trabajo. No, pero bueno, eso es... Yo soy... Por eso no tengo trabajo. Estoy con Alejandro en la universidad. Y no me alcanza el sueldo. Imagínate que aunque a las cosas de Macri tampoco... Pero... Pero... Es así, digamos. Pero mirá, Me hiciste acordar hace 2013, creo que fue. Me llama Liliana. Me dice, Che, estoy buscando material sobre el silencio. Y le digo, ¿por qué? Porque me invitaron a una mesa redonda en el Filba, ¿te acordás? Que se hizo en azul. ¿Tenés algún libro o algo? Vos siempre tenés, me hablás de cosas. Me acordé del libro de Cage, Silent, Silencio. Pum, lo agarré y se lo llevé. No sé, yo siento más. Es un quilombo el libro. No sé si alguno lo tiene. Te habla de todo menos del silencio, pero no importa. Es Cage, ¿viste? Algo siempre sacás de ahí. Y me llama la semana, me dice, Che, estuve leyendo el libro, un poco raro, me dice, pero está bueno. Creo que tengo alguna teoría, algo como para hablar sobre el silencio en la mesa redonda. Pero necesito pensarlo bien. Yo voy a estar medio en quilombada. Porque mañana vos podés, eso sí, mañana puedo a la tarde. No, pero yo no puedo. Y el viernes no, tampoco. Y bueno, ¿no te querés venir conmigo a azul? Me acompañas a la charla. Y en el viaje vamos charlando y pongo un poco en orden lo que voy a decir. Bueno, dale. ¿Te acordás? Nos fuimos en el auto. Llovía la ruta. Y estábamos leyendo y hablando. Y fue genial. Yo estaba ahí medio de interlocutor, de escucha. Yo ya tenía clarísimo lo que iba a decir. Tenía que ponerlo en orden nomás. Pero estuvo genial. Porque en un momento me decía, claro, me acabo de dar cuenta de que si estamos tocando una zamba del Kuchi, por ejemplo, me dice, y yo canto, y vos te resistís a tocar ese acorde. O yo me resisto a cantar la frase musical que sigue. La aguanto. No digo nada. No digo nada. Se empieza a producir una tensión que a lo largo del sonido se va a producir. O sea, que el sonido es, a pesar mío, el trabajo mío, es buscar el silencio. Porque el sonido va a estar siempre. El sonido se va a presentar. A partir del momento que tocamos el primer acorde de la zamba, ya está la zamba. Ya va a estar la A, la vuelta, la segunda, y todo. Entonces, la lucha es en buscar esa tensión del silencio sin que se llegue a romper la canción. Sin que sea un silencio ya tan incómodo que se pierda la inercia de la música. Pero me pareció muy interesante. Y dije, ah, claro. Bueno. Creo que condice ahí con lo mismo que decís vos. Sí, sí, sí. Y fue genial porque... Me acordaba que me di yo eso. Pero creo que di una charla que los convencía a todos. No, pero encima en la mesa eran todos escritores. Y yo qué sé. Hablando de silencio en las mil y en la noche. Y bueno, la traducción de tal. Y hablé de Cage como si hubiera leído toda la... Esperta en Cage. Una experta. A mí. Pero bueno. Yo te perdono. Básicamente... Te perdono las peleas. Ni me acuerdo para qué era. Es curioso también. No, no, no. Yo tampoco me acuerdo. Pero a mí me alegra que hayas fundado esta carrera. A mí también me alegra. Me alegra... No, pero bueno. No, este... Mirá. Te la voy a hacer recorta como suelo hacer. Si no buscas una esencialidad como mito... Va a ir todo perfecto. El mito... Cuando es un... Una potencia de esencia... Como los dueños de folclores... Te devoran. El mito existe. Pero como potencia de libertad y de creatividad. Si no, te mata. Y te devora. Eso es lo que yo pienso. Y yo vi a esos instrumentos... Y digo... No vuelvas a ellos... Que ya fueron creados hace millones de años... Como algo del cual... Al cual no puedes intervenir. Como algo que te deja atado y encarcelado. Sino como una potencia... Creo que lo que percibí... En las figuras preciosas esas... De libertad y de creatividad. El mito... Es una potencia de libertad. Si no es una potencia de libertad y de creatividad... Te mata. Eso es lo que yo digo. Bueno, hagamos un reseño... Yo tengo que cantar mañana... Y estoy muy cansada... Hace un ensayo largo... Un día largo... Está todo bien Alejandro... ¿Sí? Quiero decir... Quiero decir que... Es muy curioso... Vos sabés... Esto lo digo... Para que sepa... John Cage... Le dedicó... Un poema a Alejandro... John Cage... Lo digo esto... Porque a mí me impresionó mucho... Porque valoro mucho la obra de John Cage... He tocado con mucho virtuosismo... Una obra que se llama... Tres minutos... Cuatro... Cuatro treinta y tres... Que no hay que tocar una sola nota en el piano... Hay que quedarse quieto... Con gran virtuoso... En el Colón... En el Colón... Sí, eso yo lo sé... Vamos con la receta... Esta es una milonga de... El pitufo lombar de una milonga... Bonita... Y nos vamos... Yo estoy cansada... Perfume la melodía... Que nos llenas con vida... La comprendí... Que no hay amor sin coraje... Sin la luz se apaga el viaje... Del querer... Abrazándose a un estero... De pensamiento sagrado... En alguna dimensión... Recuperando la calma... Sin llevar nuestra espalda... El dolor... Si la armonía... La ciencia... De mantener la paciencia... La pasión... Lindo Martín... Cuando el miedo se aprovecha... Podrás tomar la cosecha... De la flor... Con todo se transforma... Toma forma de milonga... Tu siluete en la canción... Disculpa el atrevimiento... Es que la encontré en el viento... Es que la encontré en el viento... Respirando de tu amor... Como todo se transforma... Toma forma de milonga... Tu siluete en la canción... Disculpa el atrevimiento... Es que la encontré en el viento... Respirando de tu amor... 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 Diva la vida... Buenas vidas a ustedes... Diva la patria...